Desconocido se arrancó con bombas Molotov la comisaría de Puente Alto. Vamos a revisar imágenes de lo que ocurrió durante esta tarde. Esta es la vigésima comisaría de Puente Alto. Manifestantes llegaron hasta este lugar que se encontraba protegido con planchas de madera para resistir eventuales ataques. Lo que habría ocurrido, según relatan testigos, que un grupo de personas se habría reunido en torno a la estación protectora de la infancia y desde ahí se habrían trasladado hasta la vigésima comisaría, donde estas personas habrían derribado las rejas perimetrales y luego de unos minutos fueron dispersados por efectivos de la PDI. Fabián Acevedo está en ese lugar, ha sido testigo del ataque a esta comisaría y nos relata en directo. Fabián, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Claro, incidentes que comenzaron a eso de las 6 de la tarde y aún se prolongan algunas arterias de Puente Alto, pero alejados ya de la vigésima comisaría de Puente Alto. Esto luego de la manifestación, tal como tú lo contabas, es que comienza en protectora de la infancia, columna que se traslada en dirección al sur, hacia la misma plaza de Puente Alto, y luego ya un grupo que iba en estas mismas manifestaciones, que va directamente a atacar este cuartel policial. Comienzan a arrojar primero algunos elementos contundentes, piedras, incluso señaléticas, que estaban por calle Balmaceda, que las arrancaron, las lanzaron al interior del cuartel policial. En eso mismo es que aparecen otros sujetos ya encapuchados y lanzan bombas Molotov. Al menos hay una que cayó directamente en el mismo cuartel policial, que de hecho incendió una de las banderas institucionales. Los carabineros estuvo por largos minutos al interior, replegados al interior del cuartel policial, con la decisión de no actuar entonces hasta que se diera la indicación adecuada, porque estos sujetos, claro, ya al actuar en plena puerta del cuartel policial, también revestía algún grado de peligro. Hubo incluso algunos lanzamientos de botellas con ácido, según había manifestado el mismo personal policial, hasta que luego ya de 40 minutos es que Carabineros decide intervenir con gases lacrimógenos. Y lo que nos llamó la atención es que primero fue la policía de investigaciones, un equipo de avanzada que llegó de inmediato a calle Irarrázaval con Balmaceda, y posteriormente ya salen los mismos efectivos que estaban al interior de la comisaría. Esto bajo un operativo policial que contó incluso con helicópteros de la institución, asimismo un dron que estuvo sobrevolando en todo momento. Cuantiosos nos dicen los daños al interior del cuartel policial, de hecho el coronel a cargo de este procedimiento nos había manifestado de que ellos en realidad aguantaron al interior que no van a entregar el cuartel policial, esto luego de ser reiterado blanco entonces de estos mismos ataques. En ese mismo comentario que entregaba el coronel es que había señalado que no hay Carabineros lesionados, al menos tras el ataque, sí durante otros incidentes que se originaron. Hay 12 uniformados que debieron ser trasladados hasta el mismo hospital de la institución, y que además probablemente el cuartel policial no va a atender el día de mañana. Por lo tanto, dice que esto afecta directamente a la comunidad, a los mismos vecinos de Puente Alto y quienes deseen hacer algún trámite. Por ejemplo, van a tener que buscar alguna alternativa. Bien, están viendo la posibilidad del día de mañana y a primera hora poder poner un cuartel, un retén móvil en las inmediaciones. Ahí están viendo ustedes ya las imágenes, parte de lo que captamos. De hecho, este video que ustedes están viendo en pantalla, exclusivo de Televisión Noticias, que da cuenta de lo que ocurre al interior de este cuartel policial. Porque, si bien es cierto, hubo lanzamiento de bombas molotov, de artefactos incendiarios, también entonces se lanzaron fuegos de artificio hacia el mismo recinto y donde Carabineros en realidad decía que podría haber salido no solamente un uniformado lesionado a raíz de este intento, derechamente dicen, de quema de este cuartel policial, sino también uno de los mismos sujetos catalogados por ellos como delincuentes que llegan a atacar este mismo recinto policial. No sé si tenemos las declaraciones que entregó la policía hace algunos minutos. Pudimos conversar con el coronel a cargo de este mismo procedimiento, contando y relatando un poco los momentos que se vivieron al interior del mismo cuartel. Tenemos esas declaraciones y los invito a que las revisemos ya a continuación. Matar a un carabinero, dañar el cuartel, destruirlo todo. La verdad es que no sé si esta gente entienda qué es lo que quería hacer hoy día. Es solo daño, destrucción. El odio en su expresión es más natural, le sale natural. Yo los vi, yo estaba defendiendo acá el portón con mis carabineros. Yo aprecié la rabia, aprecié la violencia, aprecié esas ganas por matar a un carabinero. Eso yo lo vi, lo vi en los ojos de esta gente. Bien, ahí las palabras de la policía. Entonces el coronel a cargo de este operativo dice que tuvo que contar con contingente que estaba operando en Plaza Italia, que demoró incluso el refuerzo policial y por eso se tuvo que pedir a policía de investigaciones, a detectives que justamente también estaban en la brigada criminalística de Puente Alto. Los primeros que hacen la intervención y luego ya, esto funcionó como un equipo avanzado en realidad, y luego ya entonces es control de orden público junto a los mismos efectivos que estaban al interior de la comisaría, quienes entonces logran dispersar. Se hace un anillo perimetral, según se ha señalado, y posteriormente ya a eso de las 8 de la noche es cuando se hace una intervención que termina con detenidos. Porque además de la destrucción de parte de este cuartel, se derribaron por ejemplo a las mismas murallas perimetrales, hay una bencinera que fue saqueada durante los últimos minutos, lo que termina con 10 personas detenidas a esta hora en la comuna de Puente Alto. Otro hecho, Macarena, hay que aclarar, había circulado por redes sociales que es protectora de la infancia, había fuego en la estación, eso ha sido desmentido, hasta ahora es una barricada la que se estaba generando ahí mismo en el lugar, la que por supuesto llamó la atención de los mismos vecinos. Cualquier nueva, se la estamos entregando.